¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este jueves 11 de marzo del año 2021. Son las 12 del mediodía con 4 minutos. Gracias por siempre estar pendientes de todas nuestras informaciones en cada una de nuestras ediciones. Saludamos a quienes muy amablemente fuera de nuestras fronteras están siempre dejándonos sus comentarios y sugerencias a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y ponemos a su disposición nuestra plataforma principal www.canal12.com.ni. Vamos al detalle y desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con la despedida que le han realizado al cacique mayor en la iglesia de Santo Domingo. Hoy se realizó la eucaristía de cuerpo presente ya despidiendo los restos mortales de este tradicionalista de las fiestas patronales de nuestra ciudad capital. En este acto de despedida la familia del cacique mayor ha entregado el penacho al párroco de la iglesia de Santo Domingo para que sea una reliquia de la devoción, la tradición y también los años de esfuerzo y dedicación que realizó el cacique mayor en pro de las fiestas de Santo Domingo. Veamos. Padre, como último deseo de mi tío, le hago entrega del penacho que cargó con mucho orgullo y espero que le tengan en mucho precio. El único compromiso que él me dijo era que este penacho lo tuvieran ustedes ahí como reliquia de lo que un día fue el cacique mayor y que no se le sucediera a nadie, porque este penacho me dijo con mucho cariño será donado para la parroquia de Santo Domingo, donde muchos años le bailé con mucha devoción a Santo Domingo. Así que yo le hago entrega cumpliendo las últimas promesas de mi padre. Agradezco este gesto, verdad, que como lo he dicho a algunos periodistas, como he dicho a algunos periodistas, el cacique, además de ser toda una estrella luminosa en la tradición de Santo Domingo de Guzmán, también doy testimonio desde que en lo profundo de su corazón eso nacía con mucha y sincera devoción. Así que muchas gracias y en este momento lo vamos a poner a los pies de Santo Domingo en esta santa misa dedicada por el eterno descanso de don Oscar José. ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Es el exilio y la persecución de parte de autoridades estatales. Veamos. Atención sobre lo sucedido en los acontecimientos, en la conmemoración del 8 de marzo recién pasado. Durante esta jornada desde la IMD se documentaron por lo menos 16 agresiones a mujeres y colectivos. Agentes estatales hostigaron e impidieron salir de sus casas a grupos de mujeres activistas. Decomisaron pañoletas moradas y verdes, tiraron al piso y pisotearon las mismas pañoletas. De igual manera, agentes estatales amenazaron a mujeres que las portaban con detenerlas y judicializarlas. Las tildaron de terroristas, de guardadores de los intereses de la burguesía y del supuesto intento de golpe de Estado. Muchas mujeres defensoras hemos tenido que salir del país para proteger no solamente nuestras propias vidas o nuestra integridad personal, sino también para proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y ello ha implicado no solamente defensoras que han tenido que salir del país, sino que se han tenido que desplazar internamente en el territorio, cambiar de casas, no estar conviviendo en la misma casa con sus hijos o hijas, porque los asedios son constantes, porque los traumas que generan estos asedios policiales de fuerzas policiales o de fuerzas para estatales representan un verdadero riesgo para la seguridad de toda la familia. Y, por otro lado, las que hemos tenido que estar fuera del país, que ha implicado, en primer lugar, tener que adaptarnos o tratar de restablecernos en un país con condiciones totalmente distintas, conocer cómo funciona el lugar a donde estamos llegando, encontrar redes de apoyo en otras organizaciones en el país de acogida, y tratar de entrepejer o entrelazar o de nuevo recuperar estas redes y alianzas para no desconectarnos totalmente de la realidad nicaragüense y continuar realizando una labor de defensa de derechos humanos. Dos puntos principales de afectación a las mujeres. Primero fue la situación de las mujeres detenidas en el contexto de las protestas que muy bien destacaron Carolina y Ana Lucía. Muchas de ellas eran jóvenes, también eran estudiantes universitarias, y según los testimonios que se pudieron recabar, muchas de ellas fueron víctimas de prácticas crueles y degradantes durante la detención, y en las prisiones también, hablaban, como comentaron, desde un total, realizar sentadillas bajo vigilancia, maltrato verbal, tocamientos, amenaza de violación, incluso también algunas manifestaron que sufrieron violación dentro de la prisión, digamos. Fueron afectaciones que fueron específicamente para las mujeres y no tanto para los hombres, aunque también sufrieron otros tipos de prácticas similares. Además, tampoco tuvieron la atención médica necesaria mientras estaban detenidas, lo cual ha tenido para ellas algunas consecuencias a nivel ginecológico y también trastornos psicosomáticos, y después una vez liberadas, digamos, tampoco habrían tenido acceso a servicios de salud, lo cual, digamos, todas esas afectaciones continuaban, y de algunas de las que eran estudiantes, fueron expulsadas de las universidades. Entonces, digamos, no es que una vez liberadas se terminaban esas violaciones, sino continuaban otras. Y después, como Wendy también comentó, algunas tuvieron que exiliarse. Ahí teníamos parte de este foro que fue realizado en coordinación con Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos y también el colectivo Nicaragua Nunca Más. Justamente, continuamos hablando de mujeres, esta vez vista desde el Estado de Nicaragua. Según la ministra de Educación, la inclusión de una asignatura nueva en el currículum de Nicaragua para combatir la violencia contra las mujeres fue una iniciativa de parte de la Presidencia de la República. Pretenden, según ellos, combatir lo que se denomina como machismo desde la educación. Veamos. Con viñetas y esas cosas estamos haciendo un trabajo, no ahorita. El hecho de haber surgido esta nueva asignatura tiene que ver con todo el proceso que hemos venido trabajando alrededor de los valores. El tema del machismo es un asunto también de valores. Así es. Entonces, pero sí estamos convencidos que solo la educación transforma culturas. No hay. No existe otra forma. No existe otra manera. Y no digo educación nada más la institucional. No, no, no. Es la educación en la familia, es la educación que yo doy en la escuela, es la educación que damos en la comunidad. Entonces, como la educación es el instrumento fundamental para que hayan transformaciones culturales, para transformar esa cultura machista, de ese reiterado y respeto a la mujer, abuso, desmenosprecio, descalificación de la mujer. Entonces, tenemos que trabajarlo desde la escuela. Y entonces eso, desde que la compañera anunció esta asignatura, nosotros hicimos un sondeo, porque siempre se hace un sondeo. Hay un anuncio de una cosa tan importante que marcó un hito en la historia de educación en este país. Nunca ninguno, nadie ha hecho esto. Nosotros lo hemos venido haciendo paso a pasito. Hoy es el momento de incorporarlo como asignatura el tema del respeto, dignidad de las mujeres. Derecho, respeto y dignidad de las mujeres. Que es derecho y dignidad de las mujeres. Esa es una asignatura que a nosotros nos va a cambiar mentalidad. Nosotros estamos seguros de que los padres y las familias, pues, sobre todo, van a estar contentas de esto. Y así lo es. Hemos hecho un sondeo rápido. Y cuando hacíamos una pregunta, ¿qué le parece a usted la puesta en marcha de una asignatura que tiene que ver con la dignidad, derecho y dignidad de las mujeres? Eso es buenísimo. Yo tengo hijas mujeres, hijos varones. A mí no me gusta que mi hijo maltrate a su esposa o a su hermana. Entonces, hay una necesidad también personal. O sea, no es solamente que institucional. Es una urgencia, es una necesidad. Decía la compañera en el acto que tuvimos el Día de la Mujer. Decía que este machismo nos está derrotando. Pues, estamos perdiendo mucho. Porque, imagínese usted una vida en igualdad de relacionamiento, incluso. Sobre todo, imagínese usted las familias, ¿cómo marcharían? Y, por supuesto, que la familia está en una comunidad. Y esa comunidad está en un municipio. Y ese municipio está en el país. O sea, es un cambio total. Es que es una transformación de la cultura. Estamos iniciando en esta asignatura, pero ya habíamos iniciado antes a través de las consejerías de comunidades educativas. Ahí teníamos palabras de la ministra de Educación, Miriam Raudes, en el canal parlamentario, el canal oficial de la Asamblea Nacional, brindando detalles de lo que, según ella, es el combate contra el machismo y la disminución de la violencia contra la mujer a través de la educación. Hacemos un breve corte comercial al regresar. Tendremos detalles sobre el más reciente comunicado que ha emitido el COCEP sobre las reformas tributarias. Los detalles al volver. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12, edición mediodía. Tal y como le referíamos, previo al corte comercial, el Consejo Superior de la Empresa Privada ha emitido su postura donde insiste a las autoridades del gobierno de Nicaragua buscar una alternativa para modificar, reformar, derogar o ajustar la reforma tributaria que vino a causar severos daños a las empresas. Vamos a dar lectura a parte de este comunicado que ha emitido el COCEP y que aproximadamente son tres páginas donde exponen la situación actual de las empresas y el impacto que está teniendo esta reforma tributaria desde que fue aprobada por el gobierno. Hablamos de la ley 987 de reformas y adiciones a la ley de concertación tributaria siendo entre las principales acciones que van en contra de las empresas uno, la descapitalización acelerada de las empresas con el pago mínimo definitivo a cuenta de IR anual que se incrementó al 2% para medianas empresas y 3% para las grandes empresas combinando con el incremento de las cotizaciones del INSS generaron en las empresas un efecto confiscatorio al grabar su patrimonio descapitalizándolas gradualmente y que podría llevarlas a la insolvencia y a una eventual quiebre forzosa que generaría aún más desempleo. Esta descapitalización contraviene los principios constitucionales de capacidad contributiva y de prohibición de impuestos confiscatorios. También el COCEP plantea que esta reforma tributaria aprobada por el gobierno ha afectado gradualmente la pérdida de competitividad de la agroindustria. La industria agroexportadora, así como los productos agropecuarios y de la micro y pequeña empresa industrial al grabarse sus importaciones y compras locales de bienes de capital, bienes intermedios, equipos, partes, repuestos y accesorios, así como materia prima e insumos aumentaron sus costos de producción, redujeron sus márgenes de ganancia, disminuyeron las áreas cultivadas y con ello deterioraron su productividad y competitividad en el mercado internacional. También el COCEP plantea que como efectos negativos de la modificación del régimen de exenciones y exoneraciones del sector agropecuario, se redujo considerablemente la cantidad de bienes exentos del IVA y se eliminaron las exenciones al impuesto selectivo del consumo. Además, se implementó un nuevo y complejo procedimiento de exoneraciones de aplicación arbitraria, inaccesible para los pequeños y medianos productores agropecuarios. El mecanismo creado para la autorización de las exoneraciones perjudica a los pequeños y medianos productores, dado que no tienen la capacidad para acceder a ellas. En ese sentido, para evitar esta distorsión, lo recomendable es que la exoneración debe ser dirigida al bien para uso agropecuario a través de las cadenas de comercialización, incluida la importación de estos bienes. El COCEP también plantea que está estancada la producción nacional al grabarse con IVA los insumos de la producción y se ha afectado al consumidor final, se ha reducido la demanda y en consecuencia se ha contraído el crecimiento industrial. También ha deteriorado el nivel de vida de la población. El conjunto de medidas tributarias aprobadas ha afectado en forma transversal la capacidad de la población para tener acceso a bienes básicos de consumo, al grabar en forma directa e indirecta todo el proceso productivo, hasta llegar al consumidor final que se le ha reducido su capacidad de compra de bienes de primera necesidad. También ha creado inseguridad jurídica las medidas al incrementar diferentes alícuotas de IR que afectan las relaciones contractuales y de operaciones de las empresas, al igual que la aplicación discrecional en algunos aspectos de la ley por instituciones administrativas de tributos, cambiando el marco normativo y las reglas del juego y han creado un ambiente de inseguridad que obstaculiza el desarrollo normal de las actividades empresariales. Conforme a todo esto planteado por el COCEP, piden que 1. Se reduzca el pago mínimo definitivo del IR para atenuar sus efectos descapitalizadores, confiscatorios y socioeconómicos, restituir las exenciones objetivas del artículo 127, así como las exoneraciones del artículo 274 relacionadas a la producción de bienes exentos. 3. Ajustar el monto mínimo exento del IR o renta del trabajo al costo anual de la canasta básica para proteger el salario de los trabajadores y estimular un mayor nivel de consumo para contribuir a la pobreza o a reducir la pobreza más bien. 4. Piden revisar las altas retenciones que afectan los pagos de bienes y servicios provenientes del extranjero para no afectar la rentabilidad y estimular mayor nivel de consumo que contribuya también a la competitividad de las empresas. 5. Rectificar la base imponible en aduanas de bienes importados y grabados con el impuesto selectivo del consumo y también el impuesto al valor agregado, particularmente con las bebidas gaseadas, vinos, licores y otros bienes finales de consumo masivo. 6. Restituir los plazos que fueron reducidos para las declaraciones de impuestos y mejorar la deteriorada liquidez de los contribuyentes. Asimismo, plantean el cese al acoso y represión fiscal, el respeto a las resoluciones de autoridades judiciales en instancias administrativas superiores, el respeto a los derechos del contribuyente en materia de devoluciones y también demandan mantener exceptuados del impuesto de pago mínimo definitivo las actividades económicas sujetas a precios de ventas regulados o controlados por el Estado. Es el planteamiento que ha hecho la cúpula empresarial nicaragüense agremiada en el COSEP respecto a lo que ellos denominan las consecuencias de una mala reforma tributaria que estaría generando primero que todo una descapitalización de las empresas, además desincentivo en el consumo y por supuesto también elevando los costos de producción y afectando la agroexportación. Hasta ahora no hay respuesta de parte de las autoridades. Continuamos con más noticias siempre en temas económicos y es que ha habido una petición de parte de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua que justamente busca exonerar al sector productivo del IR. Esto permitiría también generar mayor competitividad en el sector tal y como lo está planteando el Consejo Superior de la Empresa Privada. Veamos. El economista Michael Marenko señala la repercusión que produce que 3.400 empresas se hayan desafiliado al INSS. La cantidad de afiliados al INSS ha disminuido desde 2018. En 2018 contábamos con 900.000 afiliados y esto ha venido reduciéndose hasta alcanzar los 600.000. De igual manera, como se menciona, la cantidad de empresas que han dejado de tener participación en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es cada vez menos. Entonces esto es un reflejo al final del día del nivel de actividad económica, de la cantidad de empresas que hay en economía y de la informalidad. Nosotros, por ejemplo, observamos en 2020 un comportamiento alterno de las empresas, muchas de ellas tomando en cuenta la cantidad de demanda doméstica que se había reducido, la cantidad de personas que dejaron de participar en el mercado laboral, tomando en cuenta el nivel de ingresos, tomando en cuenta las reminiscencias del estallido social, la recesión económica y, por supuesto, el impacto del COVID. Lo que hicieron fue cambiar a sus trabajadores, pasarlos de trabajar en planilla a contratarlos por servicios profesionales, por supuesto, esto como una medida para reducir sus costos operativos. Y es que también es bastante entendible porque los costos operativos han estado cada vez más altos. Los costos de operación, hablamos del costo de energía eléctrica, combustible, hablamos también de una reforma tributaria en 2019 que fue bastante, bastante dañina, por lo cual es bastante entendible e incluso lógico el comportamiento que estamos observando hoy en día, la cantidad de empresas que han dejado de afiliarse al INSS. Según Marenco, una persona que está inscrita como servicios profesionales debería afiliarse al seguro facultativo. Sin embargo, en Nicaragua es difícil defraguarse esta acción. Depende, depende del costo de oportunidad. El costo de oportunidad viene siendo lo que renuncia por pagar ese seguro. Lo ideal, en un mundo ideal, por supuesto, o a un escenario ideal sería poder pagarlo si estás por servicios profesionales. Pero depende a qué estás renunciando por pagar eso. Naturalmente, el INSS es una bomba de tiempo. El tema de las finanzas del INSS, el déficit que ha venido arrastrando, es una bomba de tiempo. Estamos hablando de que ha sobrevivido más que todo por transferencias por parte del Estado, a través del gasto corriente que realiza el Estado. Entonces, naturalmente, el déficit, incluso según proyecciones, se estima 8 mil millones de Córdoba en déficit para 2021, 2021-2022. Entonces, es una bomba de tiempo, una bomba de relojería, por supuesto, y no hay mucha credibilidad alrededor del manejo de las finanzas. Entonces, ahí depende de cada quien, como lo haría, pero lo principal es el costo de oportunidad. Bien, ahí teníamos la información respecto a la apreciación del economista Michael Marenco en cuanto a la desafiliación de las empresas que, pues lamentablemente, tuvieron que afectar a sus trabajadores con despidos, producto de la situación económica. Continuamos con más informaciones y es que la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe también ha visitado nuestro país. Ha, específicamente, ha ido a la zona afectada por los huracanes Iota y Eta. Y este es el reporte que ha brindado a través de su cuenta oficial en Twitter. Asegura que cuatro meses después de los azotes que han hecho los huracanes Eta y Iota, en Nicaragua la situación sigue siendo preocupante. Alrededor de 1,8 millones de personas, incluidos 720 mil niños y niñas, necesitan ayuda humanitaria, especialmente en las comunidades indígenas de la costa Caribe Norte. Una de sus primeras paradas fue el municipio de Guaspán, fuertemente impactado por los huracanes. UNICEF y su socio Acción Médica Cristiana trabajan en la reconstrucción de tanques de recolección de agua de lluvia, acceso al agua segura y estaciones de lavado de manos, según estas representantes. También indica que desde el inicio de la emergencia provocada por Eta y Iota, los colegas de UNICEF pusieron en marcha un plan de respuesta humanitaria gracias al apoyo de organizaciones como USAID, el gobierno de Japón y otras, enfocados en niños y familias en condiciones de mayor vulnerabilidad. En la comunidad de Kiwarasta, en Guaspán, también pudo notar el trabajo en conjunto que Acción Médica Cristiana y UNICEF están realizando. Ahí, 300 estudiantes de la escuela primaria se han visto beneficiados con la rehabilitación de letrinas y la construcción de baterías sanitarias. Esta representante de UNICEF, que visitó Nicaragua, se despidió de la comunidad Andrés en nuestro país con las sonrisas de tres niños, Jacqueline, Vilma, Carolina y Betania. El regreso a clase asegura es crucial después de una emergencia y gracias al apoyo de USAID se han distribuido un total de 11 mil mochilas y útiles escolares para las personas afectadas por el huracán Eta y Iota en esa parte del Caribe Nicaragüense. Esa es la información que están divulgando la cuenta oficial de esta representante, la directora regional de UNICEF Latinoamérica y el Caribe. Vamos ahora a presentarles condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Actualmente mantenemos siempre la presencia de canales de alta presión. Actualmente localizamos siempre el sistema de alta presión a niveles medios de la atmósfera afectando Centroamérica como también en el parte norte de México. Nicaragua mantiene siempre circulaciones de corrientes de bajo nivel afectando siempre con vientos alicio y un frente frío localizado frente a las costas de Haití y República Dominicana y Cuba y otro frente frío número 41 sigue desplazándose de la zona del norte de Estados Unidos hacia México y se mantiene siempre estas condiciones en relación a que podríamos mantener altas y bajas presiones afectando nuestro territorio. Esta es la imagen actual donde mantenemos siempre circulaciones de nubosidades donde tendremos posibles lluvias en la zona del centro de Nicaragua hacia el Caribe y algunas dispersas en la zona del Pacífico que podrán estar afectándonos durante el transcurso de este día como ha sido también desde el día de ayer. Nicaragua mantiene presencia de altas y bajas presiones que son las que generan estas condensaciones junto con parte de las masas de frío que ha dejado el frente frío número 40 que sigue su desplazamiento hacia el este de República Dominicana y Haití. Estas son las altas y bajas presiones que generan las condensaciones y podrían estar dándole estas condiciones de posibles lluvias que así aisladas como también lluvia y chubaco en la zona del centro hacia el Caribe. Aquí podemos localizar de estas lluvias que están con lluvias totalmente eléctricas entre el Juá, Ayapal, Ciuna, Río Blanco donde podemos tener algunas posibilidades de lluvias fuertes que se puedan presentar durante el transcurso del día de hoy a 100 horas de la tarde y toda la mayoría del Caribe mantendrá siempre algunas actividades de precipitaciones. En la zona de Villanueva también tendremos algunas posibles llovinas o chubascos ligeros como también en la zona de Rivas como también en la zona de Managua algunas posibles brisas ligeras y aisladas. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente de 24 a 25, Managua de 21 a 24, Ocotal y Somotos 17 a 18, Estelí, Matagalpa y Inotega de 16 a 18, de Huaco hacia San Carlos de 21 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados, de La Iote hacia Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados, Caribe mantenemos temperaturas de 23 a 24 grados centígrados. Las temperaturas máximas se mantienen siempre altas en la zona de occidente de 34 a 36, de Managua mantendremos temperaturas promedios de 27 a 30 grados centígrados, la zona de Ocotal y Somotos 27 a 28, Estelí, Matagalpa y Inotega de 24 a 26 grados centígrados, la zona de Huaco de 26 a 29 grados centígrados, la zona de Triángulo Minero mantendremos temperaturas de 25 a 29 grados centígrados, de La Iote hacia Nueva Guinea de 25 a 26 grados centígrados, la zona del Caribe mantendremos temperaturas máximas de 25 a 27 grados centígrados. Generalmente con los vientos, tenemos vientos fuertes con ráfagas de 63 kilómetros por hora afectando desde Ocotal, Somotos, hacia la parte de Uigalpa, Chontales y de Managua hacia arriba también con velocidades de 63 a 65 kilómetros por hora. La zona de occidente mantendrá vientos favorables de 25 a 41 kilómetros por hora. Mientras tanto en el Caribe mantenemos ráfagas de vientos fuertes hasta de 25 nudos en alta mar con mareas de 5 a 10 pies y mantenemos cerca de las costas del Caribe de 1 a 3 pies con vientos de 15 nudos. Frente al Pacífico mantenemos pues vientos de 20 nudos y con mareas de con oleajes de 1 a 7 pies que están presentándose en alta mar. En relación a los incendios forestales pues mantenemos siempre focos de incendio que se están generando siempre en occidente como también en las zonas de Managua, Masaya, Granada, la zona buscándose arriba y algunos incendios aislados que se están generando cerca del Caribe noreste. Es momento de una nueva pausa comercial. Al regresar tendremos más detalles de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Estamos de regreso con mucha más información. Usualmente los cumpleaños son para celebrar algo bueno para la vida de las personas. Sin embargo, hoy se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia que afectó sin duda a nuestras sociedades. Era el 11 de marzo de 2020. Así estaban las principales calles de Roma, la capital de Italia, o las del epicentro del COVID-19 en Wuhan, China. Los supermercados no daban abasto y la población temía que se acabasen las existencias de papel higiénico. No había mascarillas que se reservaban para el personal de salud, erigidos en héroes involuntarios. Las escuelas cerraban y las bolsas se desplomaban. El virus llegaba a América Latina. Ese día Panamá y Bolivia declararon sus primeros casos. Estados Unidos prohibía viajes con Europa y la población mundial quedaba aislada en su territorio y muchas personas en su propia casa. Ese 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia mundial. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia. Países de todo el mundo ordenaban restricciones para dos semanas, las más largas de nuestras vidas. Un año después, el virus sigue activo, con alrededor de 118 millones de casos y más de dos millones y medio de fallecidos. Primero fue China, luego Italia, España, Nueva York y Brasil. El COVID-19 saturaba hospitales de todo el mundo, para después reaparecer con fuerza en virulentas nuevas olas y variantes. Los efectos del coronavirus han llevado a las economías a la peor crisis en décadas. Esto ha derivado en protestas, corrupción, pobreza y también en el surgimiento de un negacionismo que ha agravado el curso de la pandemia. Sin embargo, también han surgido olas de solidaridad que culminan en una cooperación mundial histórica con la que se ha conseguido desarrollar vacunas en tiempo récord. Una señal de esperanza para que el fin de la pandemia esté cada día más cerca en un año imposible de olvidar. Siempre en información de carácter internacional, en algunos países europeos se ha suspendido la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. Esto porque ha generado algunas afectaciones en la salud de quienes se la aplicaron. Particularmente ha hecho que se formen coágulos de sangre en las personas. Veamos más detalles. Dinamarca suspendió el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. La Agencia Nacional de Salud del país explicó que lo hizo como medida de precaución luego de informes de casos graves de formación de coágulos sanguíneos en personas que habían recibido esa inmunización. Según la agencia, de todas formas por el momento no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre. El lunes, Austria anunció que había dejado de administrar un lote de vacunas producidas por el laboratorio anglosueco luego de la muerte de una enfermera de 49 años que falleció por graves trastornos de coagulación pocos días después de recibirla. Otros cuatro países europeos, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, suspendieron inmediatamente la vacunación con dosis de ese lote, que se entregó a 17 países y que incluía un millón de vacunas. Dinamarca, en cambio, suspendió el uso de todas sus vacunas de AstraZeneca. El miércoles, una investigación preliminar de la Agencia Europea de Medicamentos subrayó que no había relación entre la vacuna de AstraZeneca y la muerte en Austria. Según la agencia, hasta 9 de marzo solo se habían notificado 22 casos de trombosis para más de 3 millones de personas vacunadas en el espacio económico europeo. Y el presidente Joe Biden ha logrado una victoria contundente en el Congreso de los Estados Unidos tras la aprobación de un estímulo por 1,9 billones de dólares para las personas que se encuentran sufriendo necesidades en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos de mayoría demócrata aprobó el miércoles el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden. Ningún republicano votó a favor del plan. Biden celebró la victoria, 50 días después de su llegada a la Casa Blanca. Quiero agradecer a la presidenta Pelosi de la Cámara de Representantes hoy por pasar la iniciativa y estaré firmándola como ley en breve. Esta iniciativa representa una histórica victoria para el pueblo estadounidense. La Casa Blanca indicó que espera que la legislación sea enviada al presidente el jueves y que la promulgación sea el viernes. Uno de los ejes del paquete es dar apoyo a los estadounidenses extendiendo la duración del seguro de desempleo y entregando 1.400 dólares en ayudas directas a través de cheques para los hogares de menos ingresos. La ley también contempla fondos para la vacunación y las pequeñas empresas. El gobierno demócrata y expertos afirman que el plan de estímulo ayudará a la economía estadounidense, muy golpeada por la pandemia, que sufrió una contracción de 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto, un colapso sin precedentes desde 1946. Los republicanos se oponen al programa por su alto costo, ya que afirman que aumentará el déficit fiscal y también la deuda para generaciones futuras. Esta es la legislación más importante de la que muchos de nosotros seremos parte. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Sin embargo, en este día celebramos porque estamos cumpliendo una promesa hecha por nuestro presidente y nos unimos a él para prometer que la ayuda está en camino. El mercado anticipa que las medidas impulsarán un rápido retorno de crecimiento y ayudarán a los sectores más afectados por la pandemia, todos bien representados en el Dow Jones, que el miércoles ganó 1,46 por ciento, a 32.297,02 puntos en Wall Street. Es la primera vez que el índice principal de la bolsa neoyorquina cruza los 32.000 puntos al cierre. Mientras, el estándar Ampours 500 ganó 0,60 por ciento, a 3.898,81 unidades. En tanto, el Nasdaq bajó un marginal 0,04 por ciento, a 13.068,81 puntos. Volvemos a información de carácter nacional. Las cenizas que emanó el volcán San Cristóbal al occidente de nuestro país ha causado afectaciones en algunas parcelas agropecuarias, según reportan organizaciones que trabajan el tema. La salud afecta, además fue como lluvia, pero al mismo tiempo como que era que estaba brisando y al mismo tiempo había mucho viento, entonces se metió a las casas y quedó pegado en el zinc, en los árboles y afecta a las parcelas agroecológicas, por ejemplo, porque como esa ceniza del volcán trae sales minerales y a veces no es adecuado que le caiga a las frutas, entonces las plantas a veces tienen problemas que se empiezan a secar. Pero además de eso, los frutales, si tienen las semillas, los frutos pequeños, entonces se caen prematuros. Y además de eso, pues que en Pozoltega después llovió y entonces era, claro, la ceniza, era lodo lo que caía del tejado de las casas. Las mujeres producen diversificado todo lo que es hortaliza y frutales, los aguacates, le afecta a los aguacates, a los mangos, a los nísperos, zapotes, todo lo que es frutal. A los cítricos no le afecta mucho, pero pero sí al aguacate, el nancite, todo ese tipo de fruta. Digamos, con las lluvias que han caído allá en el territorio de ustedes, ¿no se ha generado la lluvia? Pues realmente donde nosotras no ha llovido en la comunidad donde nosotras vivimos. Pero en Pozoltega sí, llovió un poco, pero hasta ahí no más. Más bien a nosotras lo que nos está afectando es todo lo que es la zona de occidente, pues en especial la comunidad San Juan de las Pencas es que hay un periodo de enero a marzo se secan los pozos, el manto acuífero baja y entonces eso hace como son pozos hechos a manos, artesanales, entonces se secan y eso afecta a que las mujeres no tenemos suficiente agua para regar nuestra producción de apante, pues de verano, porque se hace con riego. Entonces, por ejemplo, la tierra, una tierra colectiva que tenemos de la cooperativa, estamos pensando de que no no nos va a dar suficiente agua para regar como se tiene que regar una plantación de plátanos que tenemos. Veamos ahora nuestro segmento Hoy en la Historia. José Dolores Estrada nació el 16 de marzo de 1792 en Nandaime, departamento de Granada, Nicaragua, hijo de Timoteo Estrada y Gertrudes Vado. Estrada fue uno de los líderes militares de la guerra civil nicaragüense contra los filibusteros de William Walker, junto con los generales Tomás Martínez Guerrero y Fernando Chamorro, quienes en conjunto eran los jefes máximos del denominado Ejército del Septentrion. Su actuación más destacada fue en las batallas de San Jacinto, el 5 de septiembre y el 14 de septiembre de 1856, donde lideró el ejército en rechazo a los ataques de los filibusteros. El general Estrada falleció por hepatitis el 12 de agosto de 1869. Fue declarado héroe nacional el 17 de agosto de 1971. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta las 6 de la tarde. Si Dios así nos lo permite, una muy buena tarde para todos y buen almuerzo.